¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, Señor, con mi vida, si vinieras por mí? Buscaría consuelo, pero tarde sería. Ya la puerta cerrada para mí estaría si vinieras por mí. Ayúdame, yo no me quiero quedar. Quiero hacer tu voluntad, quiero amarte de verdad. Ayúdame, Señor. Ayúdame a apartarme de este mar que me aleja más de ti. No me dejas ser feliz, contigo quiero estar. Será muy triste, será muy triste para aquellos que quieren aquí. Buscarán a los suyos por las calles llorando y arrepentidos. Buscarán el perdón, pero no lo hallarán. Será muy triste, será muy triste para aquellos que queden aquí. Correrán a los templos, llorarán sin consuelo, buscando a aquellos que se reunían, pero no lo estarán. Ayúdame, yo no me quiero quedar. Quiero hacer tu voluntad, quiero amarte de verdad. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, ayúdame a apartarme de este mal. Quien me aleja más de ti, no me deja ser feliz. Contigo quiero estar. Chau! Ayúdame, Señor. á